Luego de darse a conocer el panfleto en el que se amenazan a seis mujeres de la Comuna 1 de la ciudad y a quienes les dan 24 horas para salir del territorio, el defensor del pueblo Didier Rodríguez se pronunció señalando que rechaza este hecho y que ya se había emitido una alerta temprana sobre posibles casos como estos. En la Defensoría del Pueblo rechazamos el panfleto que circula en las últimas horas donde se amenaza la integridad y la vida de varias mujeres del distrito de Barranca Bermeja. Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo en una reciente alerta temprana para el municipio para el distrito de Barranca Bermeja ha advertido estos escenarios de riesgo de líderes y lideresas de derechos humanos por eso hacemos un llamado a todas las autoridades para que en el marco de sus competencias se adelanten las investigaciones que permitan determinar los responsables de este panfleto. La Defensoría del Pueblo Regional espera que las investigaciones transcurran a toda marcha para que se dé con el paradero de los responsables de este panfleto y se proteja la vida de las mujeres que están allí amenazadas.